Un niño duerme en su cama con el breve acariciar de una madre que dibuja mapas en su espalda. No estaremos para siempre cuando te sientas perdido busca en este mapa abrigo. El niño ha crecido y se ha olvidado de la geografía en su espalda y su pasado. Un hombre duerme en su cama y siente soledad ¿Dónde queda ahora el mapa que me pinto mamá? Y en su espalda está grabada una ruta de cariño que no deja huella Si te sientes solo Pálpate la piel No ves que palpita en la distancia su cartografía Las huellas más profundas Quieren hacerse invisibles Y si el tiempo las alumbra las convierte en certidumbres Un hombre duerme en su cama Ya no hay soledad Hola, ¿qué tal? Hola, soy Andrés Iwasaki, soy un cantautor sevillano con apellido japonés, raíces peruanas, soy un poco un híbrido y normalmente empiezo a presentarme así porque siento que le ocurre un poco lo mismo a mi música. Yo estudié humanidades, he sido azafato en una aerolínea, he sido profesor de guardería, profesor de academia, he sido un poco de todo y creo que toda esa mezcla es lo que ha nutrido de alguna manera mi música y he elegido este camino porque es el que me permite serlo todo, ser escritor a la hora de componer mis canciones, ser actor cuando me subo a un escenario e incluso ser diseñador gráfico cuando hago portadas. En cuanto a los últimos proyectos en los que he estado, mi último y primer proyecto ha sido Al Margen de Ojalá, un EP de seis canciones que he grabado gracias a un crowdfunding y este crowdfunding lo saqué gracias a mi paso por la voz en Antena 3 en el 2019, me dio suficiente visibilidad como para poder hacer este proyecto. Salió todo durante la pandemia, realmente una canción llamada Al Margen de Ojalá, cuando recién empieza una pandemia global, pues algo un poco significativo, pero me han ido acompañando esas canciones y han ido evolucionando su significado también a lo largo de este año. Y con respecto a los nuevos proyectos y futuros proyectos, hay uno en marcha llamado Un Cadáver Exquisito y es un disco producido por cuatro productores distintos y cada uno de ellos ha ido dejando un mensaje al final de la canción con el que tiene que empezar el siguiente productor, por eso el tema del Cadáver Exquisito. Tiene algo que ver con la pandemia, yo solo lo dejo ahí. Muchísimas gracias a Diamante en Bruto, a este programa y muchísimas gracias a la bodega Diamante y brindo por un futuro siempre para mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!